...la remuneración a esta plaza que se realizó a través del programa de rescate de espacios públicos y bueno, ahora estamos también con compromiso con los vecinos del sector, con los vecinos de aquí de la provincia la petición que le hicieron a usted señor presidente de mantenimiento de las debilidades bueno, pues aquí está el compromiso de venir de Cacaco avanzando en diferentes realidades de esta colonia estamos aquí donde se realizó una superficie, una sobrecargada con una superficie de 1.672 metros cuadrados una invención alrededor de los 161.586 pesos también limpieza brosa y fila de la superficie, la colocación de 836 metros de energía y la colocación, ya lo mencionaba de 1.641 metros cuadrados de carpeta sáltica de 2 centímetros ahí vamos también a la calle perdón lo que es la calle la calle está todo aquí ahí la calle está todo aquí la calle está ya más ¿eh? no, 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 no ahí, ¿eh? ahí, ahí, ¿eh? qué salón la calle la calle está aquí ¡Gracias!